El próximo domingo en el Adventure Park en San José de la Montaña en Barba de Heredia se llevará a cabo la primera fecha del Campeonato Ciclón Downhill 2016. Precisamente, Pérez Celedón tendrá dos representantes en este torneo. El principal será el joven de 18 años, Jack Vargas, quien dice estar muy emocionado por esta oportunidad, ya que es uno de los principales exponentes del Downhill de la zona sur y ahora espera realizar una buena presentación a nivel nacional. La verdad no sé cuántas personas vayan a ir, supuestamente, hay como unos 150 y ir a representar el cantón ya a nivel nacional y darlo todo por el deporte, que es lo que nos gusta. ¿Cuánta preparación conlleva ir a un campeonato nacional como este? De ahí mucho entrenamiento, de ahí yo no podía ir a entrenar a la pista, pero estaba practicando aquí, ya yo conozco la pista, pero de ahí que estaba entrenando cosas parecidas aquí en Pérez. Debido a lo poco tradicional y al poco apoyo que tienen los exponentes de este deporte a nivel nacional, Jack debe costearse los viáticos de este viaje por su cuenta. Una situación similar vive su compañero Josué Mora, quien también representará al pueblo generaleño. Con motivo de su trabajo, este generaleño debe apoyarse con videos para conocer la pista. Esta podría ser su principal desventaja, aunque tiene bien referenciado a lo que se enfrentará este domingo. Bueno, yo lo que hago es ver videos y hacer cosas así, digamos, si veo una parte con muchas anjas, hago una parte parecida acerca de mi casa o de algún amigo y eso lo entrenamos mucho. Los brincos se hacen parecidos también para los entrenamientos. Jack, y bueno, y como ha visto también el nivel de competidores, me imagino que igual, aunque usted no sepa cuántas personas van a ir y demás, pero sí se tiene referenciados por lo menos, ¿verdad? ¿Quiénes son ahí los exponentes del downhill a nivel nacional? Sí, hay mucha calidad aquí en Pérez de León y en toda la parte del país, de ahí la verdad, va a estar duro esa competencia. Un aspecto importante que resalta este joven es que para practicar este deporte es vital no tener miedo, pues suelen haber varias caídas en el proceso, pero lo importante es levantarse y seguir adelante. Sí, a mucha gente le gusta ahí ahora, hay muchos, muchos, pero es que es como todo, se meten un tiempo y se salen y así, pero hay, digamos, hay como unos, aquí hay unos 30 que están así fijos, que sí, sí entrenan bastante y están metidos bien en el deporte, sí. Si alguien quisiera practicar downhill, ¿cómo puede hacer? ¿Qué tiene que tomar en cuenta? De ahí, tener una bicicleta y no tener miedo al camino, y de ahí, nada más que le guste, eso es todo. De ahí, cada vez que uno va a bajar siempre le pasa algo o se le hace la bici para algún lado, se le plancha y ya le agarran muchos nervios, pero ya, y eso es lo bonito, eso es saber que usted no se cae, o caerse y volverlo a intentar, que no le pase nada. Ellos también reclutan personal que quiera iniciar en este mundo de las carreras colina abajo, si usted desea unirse a ellos lo puede hacer llamando al número 8429-1191. Y no, legalmente lo que nosotros hacemos es cuando vemos a algún muchacho en bicicleta, lo que hacemos es llegarle a hablar y ver si hace eso o no lo hace, y le decimos ya que nosotros vamos el domingo para algún lado y le decimos, le damos el número y eso es lo que hacemos, pero digamos, no tenemos una asociación que, digamos así, que esté todo el día para saber del deporte. La competencia está dividida en categorías e incluye principiantes, rígida, cadete, juvenil, máster, preexperto y élite. El evento será a las 10 de la mañana. En el caso de Josué Mora competirá en principiantes doble suspensión, mientras Jack Vargas lo hará en la categoría rígida. El evento será a las 10 de la mañana. ¡Gracias!